¡Oye, compadre! ¡Ya corta la bacha! ¡Ya estamos apurados! Bueno, te espero en el micro. ¿Tú? ¿Me invitas a un trago? De hecho, de cajón. Además, un traguito. ¿Qué pasa? Nada, nada, hermano. Tu cara se me hace conocida. ¡Claro! Eras el vecino de Isabela Picasso. Ahora me acuerdo. Por favor, recuérdame tu nombre. Pepe González. Y tú eres Tony Beterraga. Beteta. Tony Beteta. El atorrante que le engañó. Bueno, atorrante. Bueno, sí, atorrante. Pero en tiempo pasado. Ahora soy una persona renovada. ¿A qué has venido? Soy el entrenador de un tal Joel. Voy a ser su personal trainer. Ay, ay, ay. Ay, pensé que el dolor iba a pasar. Sí. Eh, eh. ¿A ti te conozco? Sí. Es el tipejo que salió con Isabela cuando ella terminó con Miguel Ignacio. Bueno, Pepe, tipejo. Ya terminemos de palabras hirientes. Hacen mal a Laura. Y cómo da vueltas la vida. ¿No es cierto? ¡Ya me acordé ya! Tú eres el de la moto roja. Bueno, vamos para que veamos acabado la distribución. ¿Te parece? Te parece. Vamos, deja tus cositas ahí nomás. Vamos, ven. Te muestro. Uff. Por fin se fueron. Vámonos. Cuidado, Gené. Uy. Mira, mi amor. No, Joel. Ni lo pienses. Ed, no me dejes. Pues... ¡Mamá! Ok. Vamos a comenzar. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Suavemente el cuerpo va a entrar en calor y te va a decir que está listo para el entrenamiento. ¿Vamos a empezar suave? Suave. Ah, ya, ya. ¿Tú no me vas a gritar? No, ¿por qué haría eso? No, no te voy a gritar. Es más... Te traje esto de regalo. Eso sí. Si me prometes que vas a dar todo de ti. ¡Claro, Pe! Yo tomo todo lleno de agua ya. Pero me prometes que vas a dar todo de ti. Sí, Pe. Obviamente. Tengo tu promesa. Claro, claro. Ok. ¿Empezamos? Empezamos, empezamos. Ya suelta el tomo todo. Vamos. Conmigo. Ahora. Inhala por la nariz. Eso es. Levanta los brazos. Mueve los hombros. Ahí. Exhala. Nuevamente las manos salen desde el corazón. Inhala. Eso es. Como un pago a esta vida hermosa que nos va a dar este entrenamiento. Espera ahí. Sigue así. Déjame poner un poquito de musiquita. Dale, sigue, sigue, sigue. Ahí está. Es mi canción, ¿no? Es mi favorita para entrenar. Es mi favorita para entrenar. ¿Firme? Genio. Me gusta tu estilo. Yo estaba como una chica. Sostenlo. Ajusta tu core. Ajusta tu core. Ahora regresa. Tú puedes. Vamos, vamos. Fuerza. Eso es. Bien. Vamos, que es la primera. Dale. ¿La primera? Sí, eso. Son 15. Dale, tú puedes. Vamos, una más. Regresa. Dale, dale. Dos. Eso es. Esto te da una fuerza abdominal increíble. No, 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 no. Vamos, claro que puedes. Yo confío. ¿Puedo tomar tres chapitas de agua? Ya. Cuatro. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Poquito a poco, vas a ir fortaleciendo tu core. Y eso va a ser tu... Ya, empiezo de nuevo. Eh, no, no, no. Tienes que descansar un poquito. Ya, ya. Ah, gracias. Ah, un conejo, pebé. Hola. ¿Qué tal? Tony Beteta. Ah, Rosario Flores. Soy la mamá de Joel. Ah, la mamá. Pensé que eras la hermana. Ay. ¿Y Silvia? El Silvio ya fue, vieja. El Silvio ya fue, vieja. Ahora, el Tony mi nuevo entrenador, pey. Ah. Bueno, la verdad que viene bien un cambio porque Silvio me parecía un poquito duro, muy exigente. Ayer me lo dejó hecho un guiñapo. Eh, vieja, vieja. No exageres, vieja. No exageres, que yo estaba frescaso. No exageres. Entiendo, Silvio. Silvio y yo tenemos diferentes maneras de enfrentar el entrenamiento. Ah. Yo prefiero escuchar, escuchar más el cuerpo, ¿no? El cuerpo te da, te da, te da ese feedback que necesitas para, para saber qué intensidad tienes que utilizar. ¿Me entiendes? Sí, este, yo no, no quiero interrumpir. Sigan ustedes y yo sigo con lo mío. ¿Tú también? Como si estuviese en tu casa. De igual manera. Vamos Joel, ¿cuántas hiciste? No, si me dijiste que descansara. Perfecto, eso era, muy bien, así me gusta. Está bien, está bien. Vamos con diez, ¿eh? Fuerza. Diez. Apreta el core, apreta el core. El core. Y hazlo bien fuerte. Eso, así me gusta. Hermoso. Ay, ay, ay. Hermoso. Vamos Joel, tú puedes. Falta poco, dos vueltas más, dale. Ah, yo no jalo. Claro que jala, no voy a dejar que te rindas, dale. No, sí, deja que me rindas, mamá. Por supuesto que no, confío en ti. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ahora para atrás. Joel, ¿está entrenando? Sí. Lo que hace el amor, di. ¿El amor? El amor. Ese por la pati. Cuando Joel se enamora, insiste duro. Nata lo detiene. Puedo confundirme y perder la razón. Mira, no es que yo sea chismoso, ¿ya? Pero te voy a contar. En las épocas de la Fernandita, ¡uy! También ha insistido meses tras meses. Hasta que ella aceptó ser su enamorada. Adiós. huevo, pescado. Y, y, importante, descansa. Cuando descansas, el cuerpo se repara. ¿Escuchaste, vieja? Este es un entrenador de verdad, no como el otro salvaje. Me voy a dormir. Primero te bañas, hijito. No, 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 vieja, ¿no has escuchado? Tengo que descansar para que los músculos se recuperen. Si me baño, se van a despertar. Hijo, yo no voy a lavar esa sábana, se aviso, ajo él. Caramba, no te vayas a dormir. Ay, chico. ¿Te puedo molestar con un vasito de agua? Por supuesto que sí. Gracias. Servido. Chicha morada. Así es. Y que rico huele, llena de antioxidantes, vitaminas y minerales. Pero tiene azúcar. Sí, pero en su justa medida no hace daño. El problema es que la media de la gente toma 25 gramos diario. Es un montón. A mí me gusta mi chifoncito, me gusta mi masa morrita morada, no sé, mis antojitos. Oh, sí. Sí. Eres dulcera. Ay, sí. Supongo que el papá de Joel también. Ah, no, no, no. Nosotros no vivimos juntos hace años. Yo soy divorciada. Oh, caramba. Qué suerte. Perdón. No me malinterpretes. Es que... Hace un rato que quiero invitarte a cenar. Ah, no, yo no puedo. No tengo tiempo. Estoy muy ocupada. Sí. Pero no te dije cuándo. Ah. No te preocupes. Recién nos conocemos. Tiene que pasar tiempo. Exacto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya fue el suficiente. Hace una indicación. Ah, jajaja. Ese por la patria. Cuando Joel se enamora, insiste, tú, nada lo detienes. Ah. Ah. Bueno, eso es bueno. Entonces lo que quiso decir es que... Lo que sintió por mí no... No fue tan fuerte. Bueno, como yo. Como yo que... Lo que sentí fue una... Una pequeñita atracción. Nada más. Sí. Ay, qué tonta. Yo salí a hablar con los González. Decisu. ¡Ah! No! 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 Més fácil de... ¡Gracias!